debuta primera mujer en la liga australiana de béisbol somos mlb deportes sean bienvenidos a nuestro canal te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones déjanos tu like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestro contenido bienvenidos comenzamos por primera vez en la historia de este circuito de béisbol profesional una mujer hizo su debut y estuvo en el terreno de juego durante un duelo un momento histórico se vivió en el béisbol mundial ya que hizo su debut la primera mujer en la historia de la liga de béisbol de australia la protagonista de este hito es jennieff bacon quien entró a lanzar durante un encuentro que los melbourne aces sostuvieron la zurda tuvo una destacada actuación en su primera participación en este circuito profesional la presencia de las mujeres en el béisbol se hace cada vez mayor en todas las latitudes del mundo en esta ocasión fue en australia donde donde ella realizó su debut en la liga profesional de ese país jennieff bacon entró como relevista de los aces de melbourne durante uno de los encuentros que sostuvieron el fin de semana en su labor la chica de sólo 17 años de edad tuvo una impecable actuación al no permitir ninguna carrera el ex pitcher de mlb peter moylan ha reportado que la zurda cuenta con una recta que comedia una velocidad entre 80 y 84 millas por hora la cual complementa con una curva y el cambio bacon se suma a las mujeres que han colaborado para que la barrera de género se rompa en las diversas ligas de béisbol del mundo y que cada vez sean más quienes formen parte del deporte ya en grandes ligas ha habido varias experiencias pero con mujeres que forman parte de los de los diferentes staff de coach de equipos en mlb cuánto faltará para ver una mujer en las grandes ligas pronto lo descubriremos somos mlb deportes gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras informaciones déjanos un like o tu comentario y ayúdanos compartiendo nuestro contenido muchas gracias por estar aquí y bye bye y